El rey de los libres salvadores que derrumban los liberadores Por fin de asuntas y canciones royales de victoria los giros y la salvación y al mar en los alta domingas de guerras solan Chavazos y tambores Comarás el chino central Viviendo arriba Triste encontrarme a las tinebras Esclavizada por Roma Inferior ¡Nooo! 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 Señor, si no te importa Nosotros decimos ¡Propa! 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 Si, si, propa, propa, no, no ¡Parejo un chino! Para que no nos vayamos por aquí, como ve En la noche, saliando en la nueva producción de activas de Shalutó En todos y caballeros En quitar con ustedes, ya conozcas A ver si, a ver, y a ver si, a ver Perdón, Messierme Pedro Estamos ensalzando No le importaría esperar un momento ¿Qué me disculpas, Messierme? Continúe, continúe Gracias, Messierme ¡Te debiste encontrar! A mí, Messierme, yo te digo Un día ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Amén. ¡Caballeros! ¡Por favor! ¡Se han dado un maldito a un alcance! ¡Me disculpa, hermano Chilí! ¡Nuestra maestra, ¿vale? ¡Yo le confesamos, señor maldito! ¡Yo no le voy a permitir este bendito de vos! ¡Yo insisto en preguntar! ¡Exactamente! ¡Por qué lo venden! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡No se tiene nada! ¡Yo no y le voy a permitir! ¿Quién es eso? ¡Sería leche! ¡Dalikante a veces lo que no hay! ¡No me hubiera todo, pero no! ¡Los eran los que se reen! ¡¿ o muñeñen, que era una manzana vez que se estén? ¡Ay! ¡No qué está tan bien! ¡Sí! ¡No lo confesamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!